¿Qué onda gente? Estamos acá en una nueva edición La hicimos re larga, pero ¿por qué? Porque hubo un día especial En realidad no es un día especial Va a ser un día triste para alguno Para otro no, le va a chupar un huevo Bueno, la voy a ser corta, la voy a ser sencilla Voy a decir que tenemos sponsor, que nos mudamos Y ninguna pelotudez, no me compré ningún auto Ni nada, pero voy a decir que Nada, decidí, pensé Esto ya no estuve viniendo Ya lo tenía decidido, lo tengo decidido no hace bastante tiempo Pero estoy muy seguro Demasiado seguro, ultra mega seguro Tuve la oportunidad de hablarlo con Santi Y él sabe lo seguro que estoy Y se lo dejé re en claro Y nada, en el Nari no, que después lo voy a hablar Después bueno, lo voy a tener que hablar con la gente que lo tenga que hablar Pero bueno, estoy acá hablándolo con ustedes Nada, yo siento que Tipo, no, no, no siento que No se me fue la chispa, porque la chispa siempre la tengo Tipo, yo soy una chispita ya, pero Siento que no tengo más ganas de streamear Siento que ya no es lo mío Se me fueron esas ganas de, como le decía a él Antes era acostarme Y dormir en mini siestas Para que llegue la hora y ir a streamear Porque estaba ahí Tupi, 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 tupi Tipo, estaba todo el día realzado con extremidad Tenía la barra y la redura con extremidad Pero bueno, ahora no Ahora es al revés O sea, llega la hora Y me quiero cortar la pija Básicamente Pero no porque no los quiere ustedes Porque no quiero estar acá con los chicos O por algo así Eso, no piensen esas pelotúes Sino porque ya no estoy motivado No me da ganas O sea, siento que venir acá Nada O sea, no pierdo el tiempo Porque la verdad Si no vengo acá Estoy en mi casa como un pelotudo Pero no siento que No, no, no siento que O sea, no tengo ganas de hablar Me siento acá Y no tengo ganas de hablar Dejo acá en los chicos Por eso en los últimos streams Y hace poco hay gente que nota que cambié Me está diciendo que estoy más cambiado Que estoy más callado Que por qué tú me no hablas Que soy una pelotudo de mierda Porque se piensa que Es porque estoy loco Pero en realidad no No es porque estoy loco Es porque no puedo hablar Pero al tener a estos dos Que son pros Que saben cargar un stream Yo soy relojete Y como que lo venía Venía haciendo eso Para sentirlo como más Más chill Al tema del stream Pero bueno, nada Cuestión que Nada, siento que no es lo mío Siento que Tengo muy en claro O sea, siempre voy a estar agradecido Con el stream Porque en ese sald stream Me encontré conmigo mismo Y sé lo que quiero para mi vida Y sé que Si lo quiero conseguir Si quiero conseguir Eso que quiero para mi vida Tengo que dejar de dar el stream Y me toca seguir un lado Definitivamente Ni siquiera lo voy a ver Como un hobby Ni nada Puede ser que cada tanto Prenda o no Así que Nada Siento que Si quiero seguir creciendo como persona Tengo que dejar el stream Porque me está como Me está como reteniendo No me está dejando avanzar Y bueno, nada Ya estoy decidido Lo pensé No empiecen a apoyar Pero tú ves Que es porque El narigón me tiene amenazado O que este no me quiere pagar O que el narigón Le debo 300 dólares Y me quiere romper la boca Porque no se le ve nunca Pero nada Ellos no tienen nada que ver O sea, igual O sea, obviamente Yo se lo tengo que explicar Y todo Como yo les dije a ellos Porque se merecen una aplicación Porque no van a caer todos los días Y todo Pero amigos O sea, no lo vean como algo tan malo Porque O sea, si ustedes me quieren a mí Me tienen que entender Y sé que me van a entender O sea, aunque Pongan corazóncito Y me diante amo Y todo eso Y si no lo entienden Bueno, no voy a aparecer más Igual O sea, si no lo entienden Boluditos O boluditas Así que enténdelo Pero nada Corté Ya lo decidí Estoy re feliz Estoy en el mejor momento de mi vida Yo pensé que me dejó En el mejor momento de mi vida Como el hija Santi Cuando estaba streameando Pero no Es ahora Ahora estoy re feliz Tienen que estar feliz por mí Y bueno, nada Siento que Ah, bueno Lo que le iba a decir Corta, amigo O sea, solamente no voy a streamear No voy a estar sentado acá Fijo una hora Pero me van a ver En los stream Corta Voy a venir A hinchar la pija Voy a estar todo el día Rompiendo la pelota acá atrás Porque no tengo otro lugar Donde ir Si no vengo acá Porque vengo desde que Tengo cinco años Y es como mi segunda casa Así que voy a seguir viniendo Y bueno, nada Me van a ver todos los días Voy a estar Hinchando la pija en trobo Voy a A hinchar la pija Está chida, amigo Está chida Y Nada Al irme Le estoy dejando El 50 y 50% De la empresa Así que Espero que Tomen las decisiones adecuadas Y bueno, nada Gracias a todos O sea, no sé O sea, no sé No me tengo que despedir Ni nada Porque me van a seguir viendo O sea, como medio raro Pero bueno, nada Quiero que entiendan Que nada Ellos no tienen nada que ver Una decisión que tomé yo Me di cuenta El stream me hizo darme cuenta Un montón de cosas Conocí un montón de gente Que también me ayudó A darme cuenta Y a darme cuenta De quién soy en realidad Y lo que quiero Así que Nada Los quiero mucho Espero que sigan mancando los pies Los van a tener que seguir mancando Porque si no Yo voy a tener que dar un escopetazo Y bueno, nada ¿Qué va a ser de mi vida? Voy a estudiar, gente Quiero estudiar Voy a estudiar De empezar a terminar Y voy a estudiar Pero bueno, ahora Me di cuenta Que ahora tengo Muchísimas más ganas de estudiar ¿Por qué? Porque siento que Tengo que cambiar de aire también También quiero laburar Porque no laburé nunca en mi vida Y soy un pelotudo Siento que O sea, sé que no soy un inútil Pero necesito ver Lo que es laburar Sentir Involucrarme con gente más grande Ver lo que es estudiar Ver lo que es ir a una facultad Necesito Conocer, ¿entendés? Porque No conozco una mierda Y necesito Ganar hábitos Boludo No seas un choto Así que nada Siento que Es esa Voy a empezar a estudiar Después les voy a ir contando Cómo mierda me va yendo Sé que me va bien Sé que soy inteligente Así que nada Chill Voy a estudiar Para los que quieran Saben qué voy a estudiar Voy a estudiar psicología Y bueno, nada Estoy muy seguro De lo que estoy haciendo Si se está preguntando ¿Se va a arrepentir? ¿No? ¿Se va a arrepentir? No, no No me voy a arrepentir Ya la decisión no está tomada Con the finishing Finishing Así que nada Nada de lo que me diga Santi Ya lo sabe Me hace cambiar opinión Nada de lo que me diga Para que ustedes entiendan amigo Yo estuve como 5 horas Rompiéndole la bola Insistiéndole Eh Diciéndole que no Que o sea Que no que se vaya Sino que se tome un tiempo Que cambie de aire Y que después capaz Le pintaba a volver Eh La decisión de él Fue que no Que no quería ni tomarse un tiempo Que quería Esto fue como una Fue como una etapa para mi gente Ya está Ya pasó Ya pasé el nivel ¿Verdad? No hubo un nivel Ya nivel completado Cuando vos pasas un nivel Cortés Ya está Ya lo pasaste Un golito Pasés al otro Bueno Yo ahora estoy en el otro Así que Nada Pero bueno Si lo hubiese pasado El nivel 1 No estaría en el nivel 2 Así que nada Estoy completamente agradecido Con ustedes Y la gente que me hicieron conocer Porque si hubiesen Ustedes no lo hubiesen mancado O sea Ustedes me dieron todo En realidad Ustedes me dieron las herramientas Como yo le dije a él Antes de empezar a streamear Yo era un Tommy Empezar a streamear Literalmente me cambió la vida Pero ahora Vuelvo a ser el mismo Tommy Pero con herramientas Ahora estoy Repillo Me en brillo Y ahora ya está Y tengo ganas De comerme al mundo Básicamente Así que estoy hasta la pija Siento que no es algo triste igual Pero bueno Nada No tengo ganas Que le estén hinchando La pija a los pibes ¿Qué pasó con Tommy? ¿Qué no está? ¿Qué mierda pasó? No hinchen la pija con eso Porque ya se los expliqué yo acá Y nada O sea Ya les tuvo que haber quedado Más que claro Se lo repito Ellos no tienen nada que ver Es una decisión mía Y me van a seguir bien Que no es que voy a desaparecer Por la falda tierra No es que me voy a estudiar Groenland ¿Tienes? Tipo Voy a seguir apareciendo Pero bueno No, ahí Corté O sea Lo que va a cambiar Solamente si le estren La vida nuestra Va a seguir igual Porque somos amigos De toda la vida Porque mi familia Es amigo de él Y porque él Es parte de la familia Jibai Como yo De la familia de él Del corte De su casa Y va a seguir viniendo Y no es que nosotros Nos peleamos Y no hablamos nunca más La decisión de él Es algo mío Básicamente Que ya no lo llama el stream Que ya no quiere streamear Eso Yo sé que para la gente Es medio feo No es joda No es joda Y no es joda Siempre jodemos Pero hoy es algo serio Y lo estamos diciendo de verdad Y es lo que él siente Y amigo Hay que respetarlo Yo hablé con él Y no es que yo No hice nada Porque O sea Estuvimos hablando Fue hablar a las 8 de mi casa Y vinimos a la zona La realidad es esta Que él esté o no esté Lo único que nos afecta a nosotros Es en el sentimiento Porque Si 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 Tommy está o no está Vamos a seguir ganando La misma plata Vamos a seguir Con la misma persona Vamos a seguir haciendo stream De la misma intensidad Para que ustedes se diviertan Para sacarle una sonrisa Por lo que empezamos Más allá de que hoy lo tomemos como laburo Y ganemos plata Nosotros lo seguimos haciendo Justamente para Para Del otro lado Que la gente se divierta Que se entretenga Sabemos que Sabemos que también Nosotros somos Bastante Desubicados En el sentido De que nosotros Hablamos de De la gente homosexual De los gays De esto De lo otro Y ustedes lo ven con su papá Con su mamá Tommy también me explicó eso Y también me hizo entender Que tiene razón Y que nosotros Jodemos con un montón de cosas Pero O sea Nosotros juguemos En el sentido De sacar una sonrisa A ustedes Y sin intentar Ofender a nadie O sea Nosotros empezamos a streamear Para divertir a la gente Y hacerle a la gente Ayudarle de alguna manera Porque sabemos que si ustedes Se divierten El divertirte Estás olvidado de todo lo malo Porque te estás divirtiendo Entonces empezamos a streamear por eso Y seguimos con los mismos principios Y aunque ganemos 600 millones de pesos Los pibes Ahora los pibes Porque yo ya no estoy más Pero los pibes Se van a seguir preocupando Porque ustedes la pasen bien Claro Eso Me fui del tema Pero Eso es lo que quiero decir No es que nosotros hablamos Y le dijimos a Tommy Che Tommy andate Porque queremos ganar más plata Como le expliqué a Tommy Como le expliqué a la mamá Nosotros siempre Capaz Para mí hay algo más de fondo Por el punto de su pensión Nosotros siempre Capaz que lo Que lo Que lo acosábamos En el sentido De romperle la bola Romperle la bola Venía a streamear Llega horario Porque Vaya de que Que llegue horario En el stream También Lo hacíamos por él Para que El día de mañana Que él como dijo Nunca fui a un laburo Yo tampoco Nunca la volé Para que sea más responsable Yo no lo sabía Por eso no me enojaba Nunca le dije nada Y sé que tenían razón Entonces también pasa Por eso O sea Por esa cosa Que también le rompeamos la bola Y nada gente Espero que se lo tomen bien Si hay gente acá Que entra en el stream Por Tommy Lamentablemente Que no es joda Amigo No lo estamos haciendo Joda Yo sé que Hay mucha gente Que piensa que Piensa que joda Piensa que joda De la posta Pero es eso Quiero que ustedes entiendan Que nosotros No echamos a Tommy Por ganar más plata Yo me fui Es más Santiago me dijo Lo que le mandó Un mensaje a Tommy Porque estuvieron hablando Yo la verdad Que con Tommy No hablé nada Lo apoyo en la decisión Que quiera tomar Yo le dije Igual lo que te iba a decir A vos Es lo que dije acá O sea Como que ya Como que medio que hablamos Pero Lo que le dije a Santi Fue Gato Andá y hablá con Tommy Porque Santi Es más amigo de Tommy Que yo Porque son amigos de la vida Y no es que no hicimos nada No es que no hicimos nada Por intentarlo Es como cuando Es como cuando No sé ¿Cómo te puedo explicar el ejemplo? Yo fui a la casa Y le hablé Es que gracias por no intentarlo Me está diciendo que me entendiste Yo lo que quiero Y lo primero que Y lo primero que hice fue Ustedes piensan No, no Está flasheando Y yo también decía lo mismo Yo hablé con la mamá Con Fadi Yo te dije Está flasheando Y el nari Mi hijo está flasheando Mi papá mi hijo está flasheando Y hasta yo incluso Sentía que él estaba flasheando Pero Cuando fui a hablar con la mamá Pero después lo empecé a hablar con él Y vi como él me hablaba Y vi lo que él quería hacer Y vi que Que quiere progresar Que nosotros estamos progresando Pero quiere progresar De diferente manera Yo quiero progresar acá Quiere progresar de diferente manera A ver La puta es que progresar Puede progresar acá O puede progresar en lo que él se proponga Porque Y se va Y deja el stream Porque nosotros siempre le fuimos sinceros Y se cobra buena plata Él está cobrando bien ¿Me entiendes? Yo soy consciente De que gente Yo me voy dejando O sea Todo dejando Valario Yo estoy en bola Pero bueno Tengo que estar así Yo Entendé Él se va Él se va sabiendo Yo voy sabiendo todo Yo me voy sabiendo todas las cosas Que Se va sabiendo que Puede ganar mucha plata Pero porque es lo que quiere él Y es su decisión amigo Y está bien Yo lo respeto Y cuando lo escuché hablar a él Entendí que no Que capaz Lo que yo decía Que él se estaba equivocando No es cierto Que capaz Él lo pensó bien Y sí Es lo que quiere Y o sea Bueno Él es mi amigo Y yo siempre le dije Cuando necesite algo Yo lo voy a apoyar Y o sea No es la muerte de nadie A ver Vamos a estar tristes Al principio Los primeros días van a costar Al principio Porque va a ser como raro El stream sin él Pero igual voy a estar Va a estar Pero voy a estar sentado ahí Fijo Me van a ver igual Gente Él quiere salirse Pero ponele Sí Y como yo se lo expliqué Que él no lo va a aplicar Como yo se lo expliqué a usted No todo es color de rosa No el simple hecho De empezar a cobrar mucha plata Está buenísimo Poder laburar lo que vos te gustas Está bueno Eso es verdad Pero no te pienses Que te levantas todos los días Con una sonrisa O no se pienses Que nosotros no somos seres humanos Que no tenemos problemas O que no podemos estar tristes O que no O que esto O que lo otro Porque es así gente Y o sea Y corte Se quiere Realmente se quiere desligar Quiere ser una persona normal O sea quiero ser Gente si yo sigo acá No voy a ser feliz Y yo quiero ser feliz Por eso me chupo un gol a plata Y me voy sabiendo Que puedo ganar Una banda de plata Para hacer salto 3 millones de pesos Con el nariz Y yo Pero Nada nada Mentira gente Pero nada O sea si me quedo acá No voy a ser feliz Y no me importa Yo quiero ser feliz Entonces yo sé Y ya entiendo la manera En la que voy a ser feliz Para lograr ser feliz De esa manera Tengo que Desligarme de acá Entonces nada Y por eso no quiero Que nos vean algo mal Al contrario Lo tienen que ver Como que yo ya entendí Y ya está amigo Estoy re feliz Porque ya estoy En mi completa armonía De felicidad No se va Por la Gente No pero esos son los comentarios Pelotudo que no tenés que leer No se va por la plata No se va por la plata No se va por la plata El Tommy no es que va a dejar De venir a mi casa El Tommy va a seguir Viniendo a casa Porque vive acá una cuadra Y Y la apuesta es que Él estaba cobrando Muy buena plata Amigo Y Yo estaba ganado Gente en la realidad Y si Pero no voy a ser feliz O sea La plata me chupa un huevo La plata me da la felicidad Para los colegios Que arriba de un yate Y queriéndose cortar las venas O sea Esa es la realidad Así que Bueno Son cosas de cada uno Y hay que respetar la decisión De los demás Yo ya hablé todo Espero que lo hayan entendido Como les dije No le rompan mal la ola a Narigón O al la o al Sandy Yo Tipo No voy a volver O sea Tampoco quiero que tengan Esa mini esperanza Como que voy a volver a aparecer En algún momento Voy a resurgir La ceniza corta de Fenni Que me voy a arrepentir O algo Porque no lo voy a hacer Así que nada Quiero Igual no me voy a despedir Porque mañana me van a ver Seguro Así que nada No sé Yo ya hablé Y espero que le haya quedado claro Quiero y bueno Ahora va a ganar Yo ya no tengo ganar Y Tommy No va a dejar No va a dejar Ser parte del pabellón Él Él marcó corte Él empezó todo O sea Pará Quiero decir algo Acá adelante la gente Para si quedan para el orto Si después no lo hacen Corte yo a los eventos Quiero ir O sea No Sí Sí Yo quiero ir A tirar todos Gente Él va a seguir siendo Él va a seguir siendo Parte del pabellón Sí Boludo Quiero ir Él va a seguir Él va a seguir siendo Él va a seguir siendo Parte del pabellón Siempre Porque es Lo inauguró él Él es la persona Que está del día uno Al igual que el Aligón Al igual que yo Quieres ser feliz Quieres ser feliz Y la felicidad Él no está en el stream El amigo Y la felicidad La plata es un papel Y la felicidad No se compra con plata Y para ser feliz Lo dijo él Lo dijo Tommy Básicamente Tipo Siente que el ciclo Del stream ya terminó Y que Pasó de nivel Como dijo él Tipo Capaz que Ahora Va a experimentar Otro tipo de cosas Yo la verdad Lo apoyo en la decisión Que él quiera tomar La verdad Me la rebajó Hace dos días Me dijo Santi Que Tommy Le mandó esos mensajes Tipo Me la rebajó mal Tipo Que sí Amigo Porque vamos los tres Para todos lados Pero bueno Tipo Si Tommy Es feliz Igual va a seguir Siente para todos lados Sí Pero Pero Sí Igual O sea Nosotros somos familia Amigo Sacamos la cámara Salimos de la cámara Y seguimos siendo los mismos Y seguimos juntando No comer asado Viendo los partidos Del último campeón Del fútbol argentino Y todo ¿Entendés? O sea Y vamos a ser normales Lo único que cambia Bueno El stream Pero nada La decisión está tomada Yo traía a hablar con Tommy Y Tommy me dijo Mirá Antes que me empiecen a echar las pelotas No voy a cambiar de opinión Yo ya lo tengo claro Entonces ya está No le he sintimado Porque Entendí Y o sea Él ya sabía Yo tuve que cerrarlojete Porque él me dijo eso Que uno llore para que se peguen No No Porque No Porque no necesitamos No necesitamos Amigo Nosotros Es así Nosotros vamos a seguir Siendo nosotros Y va a venir El Tommy Va a venir Va a venir Y cuando nos mudemos Él va también Va a venir Se va a quedar un mes Y va a traer la computadora Que tiene él Y vamos a jugar al LOL Todo el día Va a jugar solo Porque juega solo El chupapijas Dice que somos mancos Pero no importa Pero va a estar en la casa Y va a estar con nosotros Amigo Allá va a estar en todos lados Gente Y cuando sea psicólogo Cuando sea psicólogo Va a tener que ser Nuestro psicólogo O en el transcurso Que va estudiando Si gente Lo que quieran Tengo que empezar a practicar Porque te mando un mensajerito No puedo Pero nada Ya está Ya está Y vos ten chill Que yo estoy repetible Y nada El malito primo Está en su magia O aplendor